Este partido de los que en aquella época era un rival importante, como tú bien has dicho, con gente muy importante como Gianluca Biali, Mancini, el mismo Lombardo, Marco Lanas, Bierko, son gente que marcó una época en la Sampdoria, que tenían un gran equipo, sobre todo en la parte de arriba, con un gran Mancini que tenía muchísima calidad. Y bueno, y con Gianluca Biali, una oportunidad también importante para ellos y yo creo que era, bueno, sobre el papel, un partido bastante igualado, pero que nosotros estábamos muy necesitados por la historia del Barça y bueno, la verdad que fue una gran alegría ese día. Bueno, pues los dos equipos dispuestos para iniciar el encuentro, el colegiado, el alemán Aaron Schmidbauer, iba a ser el encargado de dirigir la contienda, el capitán en este caso del FC Barcelona, Zubizarreta, el guardameta internacional con la selección española, el encargado desde la portería del FC Barcelona de defender el pabellón azulgrana que no podía vestir o no vestía, en este caso con su habitual equipación, se vestía en este caso con esa equipación de color anaranjado y bueno, pues para los supersticiosos siempre eso no es algo muy positivo, el no poder jugar con tu camiseta, pero finalmente el Barça iba a afrontar este partido con ese color anaranjado. Johan Cruyff en el banquillo del FC Barcelona, ya el Dream Team, bueno, pues conformado, un Johan Cruyff que había vuelto a imprimirle al FC Barcelona también un estilo propio de juego, invitados VIPs también en la grada, entre ellos por ejemplo Soberiano Ballesteros, su fiel seguidor también del FC Barcelona.